No me preguntes cómo fue que me pasó, pero de ti me fui enamorando, no me preguntes cómo sé. Pero un día el destino te puso en mi camino, y el culpido golpeó mi corazón fuerte. Que seguramente soy nuestro bebo y Julieta, porque nuestra historia será eterna. Loro do reggae, arrasando los corazones de las gafas. Prima fecha, tu compones tu mundo de cabeza, te gusta, cura toda mi tristeza. Que al finito me enamoro más de ti. Princesa, confío decirte que cuando me besas, llevas mis sueños hasta otro planeta. Que al finito me enamoro más de ti. Lo que me di la voz desde que te conocí, justo cuando pensaba que eso no era para mí. Cuando morían mis esperanzas, cuando mis fuerzas se agotaban, llegaste tú. No me enmienda, me besas. Prometo que si llores, contigo lloraré. Si te falta el aire, te burro, te alobaré. Que si en las noches sientes frío, prometo ser vinte de africano. Prometo que si llores, contigo lloraré. Si te falta el aire, te burro, te alobaré. Si llores, no reggae, no coleccionador da sequencia. Y si, es moral, adoro. Tu cuerpo eres mi niño de cabeza, seguiste a cura y toda mi tristeza. Que al finito me enamoro más de ti. Princesa, confío decirte que cuando me besas, llevas mis sueños hasta otro planeta. Que al finito me enamoro más de ti. Hoy escribo esta canción desde mi corazón. Pues no sé cómo explicar eso que llama el amor. De mi vida llegó cuando te vi. Me enviaste de mis sueños, no me hiciste sentir. Lo que no había sentido y lo que estás aquí. No voy a dejarte ir. Prometo que si llores, contigo lloraré. Si te falta el aire, el te lo daré. Si en las noches sientes frío, prometo servirte de africano. Prometo que si llores, contigo lloraré. Si te falta el aire, el te lo daré. Si en las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo. Esta canción nace desde el fondo de mi corazón Para todas mis princesas Loro de Reggae, o guardión de las pedras Princesa, tu cuerpo no es mi mano de cabeza Seguiste a cura y toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa, como decirte que cuando me besas Tienes mis sueños hasta tu planeta Cada minuto me enamoro más de ti ¡Suscríbete al canal!